El año 2018 inició en Santiago de Cuba con importantes acontecimientos en el ámbito científico-tecnológico. Así lo demostró la celebración del Acto Nacional por el Día de la Ciencia Cubana, donde esta provincia ratificó su condición de vanguardia nacional con la presencia de personalidades de este sector. En estos resultados interviene el quehacer de diferentes entidades del territorio, entre las que se incluye la Universidad de Oriente y las instituciones científicas que aquí radican, como el Centro de Biofísica Médica, que puso en marcha la última versión del software IMAGIS 2.0 en la Red Nacional de Salud, e implementa el angiodin para dispositivos móviles, y continúa los estudios de relajación magnética en la viscosidad del plasma y la anemia drepanocítica. La aplicación de magnetizadores e investigaciones y proyectos de salud, la educación, el transporte, la agricultura, biotecnología y la industria, con énfasis en el análisis de agua en la Bahía de Santiago, así como las colaboraciones interinstitucionales, resultaron importantes logros científicos del Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado. El desarrollo de la biotecnología en el estudio de hongos superiores y el tratamiento biológico de residuos son líneas fundamentales de trabajo del Centro de Estudios de Biotecnología Industrial, que también colabora con otras instituciones científicas, como el CIES, el Centro de Toxicología Médica y el CENEA. El Centro de Estudios Multidisciplinarios de Zonas Costeras también destaca en las acciones de capacitación y superación referentes a la adaptación y enfrentamiento al cambio climático, así como a diferentes actividades en el monitoreo de la zona costera en el cumplimiento a la tarea vida. Especial reconocimiento amerita también el programa BLIR UO, inmerso en diversos proyectos de colaboración, como es el caso del Grupo Científico Apolo para las Tecnologías Computacionales Avanzadas, perteneciente a la Universidad de Oriente, el cual recientemente mereció el Premio Internacional en Bélgica del concurso de desarrollo Digital for Development con la plataforma Wise Poker, conjunto de herramientas digitales para la creación de campañas de bien público en áreas como la salud, la educación y el turismo. Como parte del Programa Nacional de Ahorro Energético y el Uso de Fuentes Renovables, el Centro de Energía Solar en Santiago de Cuba ejecutó la implementación de arietes hidráulicos en comunidades rurales de la provincia. Igualmente, continúa potenciando el estudio de microalgas para el uso de biocombustibles. Entre los principales centros científicos con mejores logros durante el año 2018, sobresale el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas que ha desarrollado conferencias y talleres internacionales de geodinámica y más reciente, intercambios sobre teledetección y empleo de sistemas satelitales para la gestión del riesgo. Otras entidades de ciencia, tecnología e innovación también finalizan el 2018 con notables resultados como la empresa Geocuba Oriente Sur, la Geominera Oriente, la Oficina Territorial de Normalización, el Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad Bioeco y es importante reconocer el fuerte movimiento animal.